Buen juego amigos, yo soy Seiken y esto es Dragon Ball Xenoverse, episodio número 9 y continuamos, donde nos quedamos en el episodio anterior, que por fin derrotamos a todos los monstruos Buu, a Super Buu y Kid Buu, ahí también a Picoro y a Demigra, y vamos a continuar, he comprado ya la habilidad de Super Saiyan fase 2 detrás de cámaras antes de empezar a grabar, y la he probado para ver más o menos que era, consume más Ki, pero al parecer golpeas más fuerte, no noté mucha diferencia, pero bueno, ya la había comprado, costaba 100.000 yen o colts o monedas, en la tienda, te la desbloqueas después de terminar la saga de hoy Y ahora lo habéis visto que no hay como un negro de la maquina, no habrá norsegurado de desenvolver esta acababrón Quisín como sabes, me assigned a lamadra del aquel aero, y por lo que tengo que hacer, no siempre aparecerá una biblia en la calle de la maquina He 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 he... Ok... 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 ¡Puuh, tengo un poco con todos los Toki! ¡Puuh, sí! ¡No sé la verdad con una pistola de Tomigura! ¿Hu? ¿Hu de hecho puede ser muy peligrosa? No sé si, de repente, no sé si de repente. ¡Hakai Shin! ¡Hakai Shin Viruus Zuma! ¡No sé si nos detiene la historia! ¿En serio? ¿Puedo controlar a Vils? Vils... Sama. ¡No! ¡Vamos juntos, Trunks! No me deje solo, que Vils va a ser un oponente durísimo de vencer, es el gato dios de la destrucción, que vimos en la película de la batalla de los dioses con Goku, la nueva fase. Lo que me dice que seguramente tendremos a Goku, al menos a Goku, Super Saiyan Dios, yo dudo mucho de alcanzar ese poder, aunque sería genial, pero será un personaje independiente como el Super Saiyan 4, tanto Goku como Vegeta, y el Super Saiyan 5 Goku. Supongo que habrá un DLC después del estreno de la película de la batalla de la resurrección de Freezer. ¡Vamos, Trunks! ¡Vamos! ¡Vamos, Trunks! ¡Vamos! 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 ¡Pobre! vegeta quien vio la pelea sabrá que hizo un valle un baile y humillante para poder calmar la ira del printon a que me soco ni al uno de estos maquetes creen a ésta ya dané o lesen vota pero yokoz 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 cani paz datad zé bilsu sama dozo ari gato de wa sassock ok de migra no puede controlar a bills pero puedo manipular un objeto que hiciera enojar a mí en un minuto o por dios uso flan está en el piso mayibus acabó los demás Y se enojó El poderoso Virus No, no se llama Vil, se llama Vil, dios de la destrucción Reduce la salud Reduce la salud de Vil, si va a estar complicado Tengo de aliados a Majin Buu Susu, micro Esa es de las supercuitadas que no pueden quebrarse No importa, no importa, yo Cargamos un poco Suficiente para tener Super Saiyajin 2 Vamos No, 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 no Muele No, 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 no Uh, si se te pega fuerte La verdad es que no esperaba enfrentarme a Dios de la destrucción Dios Uh, se quedé sin ki, me se quedé sin ki Son Gohan y Gotenks llegan a reemplazarnos, perfecto. Bueno llegan a reemplazar a Piccolo y a Magic. Vamos, cargamos. Super Saiyan. Vamos. 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 Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Viene por nosotros, viene por nosotros. No lo para nada. Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Vamos, cargamos. Oh, mató a Vegeta. Me quedé sin refuerzos, me quedé sin refuerzos. Hay acai, hay acai, hay acai. Wiss. Hoy avidez. Dónde está. Dónde está. Super Saiyan. Vamos, vamos. Super Saiyan. Dónde está. De nada. Quedan la ayuda. ¡Uhhh! Por ejemplo, tiene una defensa. Super Saiyan. Pero muy complicada de... ¡Uhhh! ¡Vamoooos ahí! ¡Oh! Resistí, logré resistir hasta que Goku venga a ayudarme Por suerte, porque la verdad esta batalla estaba bastante complicada Goku se transforma en Super Saiyan Dios Estaría genial poder alcanzar esa fase, eventualmente conseguir esa habilidad Pero dudo mucho poder conseguirla Aunque sería un genial DLC ¡Uy! Estoy bien Super Saiyan ¡Uy! Un perdido Super Saiyan Con un dedo me mandó a hablar Soy basura ante el dios Bills ¡Dios ya! ¡Déjame! ¡Koku! ¡Ven a ser! Yo puedo con él, solo un horde necesito ¡Vamos! ¡Súper Saiyan 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene ahí Goku! ¡Perfecto! ¡Cargamos! ¡Viene por mí! 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 ¡No hay forma de que venga por Bills! ¿Por qué habré de ir por Bills? Digo por Goku Si le interesaba pelear con un Super Saiyan 2 No con un Super Saiyan Dios ¡Vamos! Aunque... Aunque... Dijo que lo mejor opción será curarme un poco ¿Qué pasa? Ahí... Sí, se arreglan él y Bills Se arreglan él y Bills Cargamos suficiente ¡Vamos por él! ¡Vaya! ¡Uff! ¡Logramos! ¡Calmar un poco su furia! ¡Uff! ¡Uff! ¡Perfecto! ¡Subimos de nivel! ¡Uff! ¡Y hacemos transición! ¡Qué trama de Mega! ¡Qué trama de Mega! ¡Ok! ¡Perfecto! Tenemos que reducir la salud del dios de la destrucción hasta cierto punto! ¡Goku de nuevo está de nuestro aliado! Al parecer ahí... Demigra intentó... Algo con él ¡Vamos! 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 La verdad es que va a estar complicado intentar atacarlo con ataques físicos ¡Vamos! ¡Vamos! Consisto ahí... En ese momento... Puedo hacer un enemigo muy fuerte wafón ...digo do Do ¿Dios? Pero... Puedo ayudar a Goku a la distancia... en este momento... No me gusta hacer... ballos pero cuando... tengamos un enemigo tan poderoso como Bills Tengo que... Limitarme... no por Dios ¡Uff! ¡Esto es solo un enemigo! ¡Es la vida no! ¡Es una cosa muy buena! ¡Ì! ¡Es una cosa muy buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Buen! ¿Qué haces? No es tu fuerza tan grande, ¿verdad? Cuando se convirtió en el mundo, el mundo se ha convertido en el cuerpo en el cuerpo. ¡Es un gran problema! ¡Oh, esto es! ¿De acuerdo? ¿Virus ha habido un gran camino, tambien? ¿Vale? ¿Has hecho un progreso de la Luna? ¡Para! ¡Para! ¡M-Móu! Esto es lo que ha terminado! ¡Pero Dios! Después del mundo, el mundo de la Mega Manada, las muertas las muertas las fuerzas contra el mundo del farce. ¡Gracias! ¿Dónde has dicho a Domigra? Decidiste. ¡Demigra! ¡Demigra! ¡Demigra liberado por todo el mundo! ¡Demigra es como un país! ¡Demigra! ¡Demigra es un problema! Ah, no, no, no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡¿Pero chico de esto?! ¡¿Y esto?! ¡Vamos! ¿Vamos por ahí en? ¡Vamos! ¡No, no la acertamos! ¡Vamos! ¡Uh, por Dios, me gusta, muy rápido! ¡Vamos por él! ¡Ahí! ¡Pero que se siente! ¡Perfecto! ¡La alcanzamos por atrás! ¡Porca de Migra! ¡Le gustó por atrás! ¡Uy, Dios, se movió! ¡Se movió, se movió, se movió! ¡Vámonos! ¡Uno más! ¡Uh, por Dios! ¡Qué mal ahí! ¡Uh, lo mantenemos a raya! ¡Oh, perfecto! ¡Uh, viene por nosotros! ¡No sé qué hace! ¡Vamos! ¡Oh, alejé! ¡Demasiado tarde! ¡Vámonos! ¡Bills, es todo tuyo! En lo que Bill se encarga un poco Porque ni el 2 de la destrucción puede hacer el trabajo Que tengo que hacer yo ¡Súper Saiyan! ¡Vamos! Mientras ataca Bill ¡Perfecto! ¡Estoy hecho un monstruo! ¡Muere! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo alcanzo! ¡Vamos! ¡Lo alcanzo! ¡No, no, no! ¡Se movió, se movió, se movió! ¡Uy! ¡Me quedé sin energía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco de... ¡Bolas de energía! ¡Bolas de energía! ¡Se las come! ¡Se las come completas! ¡Nos movemos rápido! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Vamos, por Dios! ¡Estamos jugando! ¡Nos retiramos! ¡Y cargamos! ¡Mire por nosotros! ¡Vámonos! ¡Súper Saiyan! ¡Perfecto! ¡Bloqueamos ahí! ¡Y! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Se lo comió completo! ¡Bajo la guardia! ¡Wow! ¡Me sé, el golpe de Goku! ¡Oh, pero seguí haciendo un hologramo! ¡Hum! ¡Yokare! ¡Mok tequila! ¡Tatacé dekita yodakara! ¡Nanda es! ¡Nanda es! ¡Aいつ no saigo no coto bawa! ¡Ja ja! ¡Perfecto! ¡Así terminamos! ¡Con la saga del Super Saiyan Dios! ¡O lo que vendría siendo el de la película! ¡Me quedo a 336 puntos de experiencia de subir el siguiente nivel! ¡Voy a entrenar al menos para subir el siguiente nivel! Pero la verdad es que no me esperaba que siguiera hasta esta saga Yo pensé que iba a seguir con la de Majin Buu Y el resto iban a ser DLCs Ya tengo un DLC de... ¡Ah! ¡Ocaerina-san! ¿Por qué me el trae��? Bill's ¡Por qué va a escuchar perfecto... ¡Sos por qué estarla el último queoribe! ¡T-nos! ¡D wün, porque... ¡Los en Keinnos! ¡No es lo siempre det imposé! ¡T. вижу la voz, aquí! ¡MAYOga un tragón... ¡H lobbía! ¡Bigos y esté aseco! ¡Comogue una vez presidente de la época comm進? Laahncón de comece de suerte en Horacio ¡Oh! ¡Oh, por supuesto! No, 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 no. Pero si no se muestran en el mundo, el tiempo se muestran en el mundo, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Porque yo soy un enemigo. No, pero eso es... Si, si no te pierdas, te voy a hacer un buen comida. ¡Muy bien! No acepto la comida. ¿Eh? Ofrécele dulces. Sí, dice que se ocupa el dios de la destrucción, que se ocupa los dioses. ¿Por qué te tengo que hacerlo yo? Bueno, al parecer no podrá dejar el gameplay aquí el día de hoy. No, no, sí. Si me mandaron al Ñido del Tiempo, pensé que íbamos a una batalla vinculada inmediatamente en la historia, pero no. Uy, aquí ya no hay nadie. Y aquí está Wills, y aquí está Bills, y aquí están todos los demás. Así que, bueno, así terminamos el gameplay del día de hoy. La verdad es que la historia se está poniendo interesante. No sé qué pueda seguir. No falta mucho para el final de la historia. Supongo que terminará cuando acabemos con Demigra. Pero la verdad es que me está gustando bastante todo el tema que hayan metido a Wills, a Wills, y posiblemente en un DLC, a Freezer, a Golden Freezer, y el Super Saiyajin Azul, de Dios Azul, que es el que veremos en la película que viene de Dragon Ball. Así que, bueno, si les gusta, den like, comenten, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios, y... ¡Adiós!